Este año el nivel de radiación podría llegar hasta los 20 puntos, lo cual podría dañar seriamente nuestra piel y también nuestra visión personal del Ministerio de Salud. Ha llegado a la playa Agua Dulce para llevar a cabo una campaña de salud y de esta manera explicarnos cómo protegernos ante la inclemencia del sol en este verano. ¿Cómo está el doctor Galarrete? Explíquenos por favor en qué consisten estas medidas que debemos de tomar, por favor. Buenos días. Atendiendo la preocupación de nuestro ministro, el doctor Aníbal Velázquez, vamos a dar los tres tips de protección de la piel. La primera es no exposición al sol en los horarios donde hay intensa radiación, que vienen a ser entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. El segundo punto es que si uno se va a exponer al sol, debería de tener la vestimenta adecuada. Desde un sombrero de ala ancha que proteja no solo la parte de la cara, sino también las orejas y la región de la nuca, hasta el uso de lentes para proteger. El bloqueador, doctor. ¿Cuál importante es la medida del bloqueador a la hora de usar uno de estos en la playa? Bueno, el bloqueador es importante porque va a evitar que la radiación ultravioleta llegue a nuestra piel. Va a reducir los niveles de radiación ultravioleta que lleguen a nuestra piel. Es importante para las pieles blancas usar factor de protección mayor 50 y para las pieles morenas o trigueñas usar un factor de protección. Con los niños, doctor, ¿qué medidas hay que tomar? Acá tenemos una pequeñita que está tomando solo en la playa. Con los niños hay que tener un cuidado muy especial. Acuérdense que los niños pueden hacer reacciones alérgicas. Tiene que ser un bloqueador medicado. Hay que acordarse que la mayor cantidad de radiación se da entre los 0 y 20 años. El 80% de la radiación se acumula hasta los 20 años. Diana. Sí, te escuchamos, Mabel. Diana, una pregunta. Nos preocupamos mucho del rostro, de los hombros, los brazos y de las piernas también. Es decir, todo nuestro cuerpo tiene que estar cubierto con bloqueador. Claro que sí, doctor. Todo el cuerpo tiene que estar cubierto con bloqueador. No solamente el rostro ni los brazos, las piernas también. Así es. Los varones tienen más incidencia de cáncer a nivel del tronco y las mujeres a nivel de piernas y brazos. Por eso es que la aplicación del bloqueador solar debería de ser de cara, piernas y brazos. Debe de aplicarse 30 minutos antes de la exposición al sol. Deberían de reaplicarse cada dos horas. Y si hay actividad física o bañarse en una piscina, en una playa, inmediatamente salgan de la misma, secarse el cuerpo y volverse a echar el bloqueador. Gracias Diana. Vamos a volver contigo más adelante seguramente.